Supongamos que yo pudiese ahora transformarlo usted en piedra. No. Sí. ¡Víjate, Márquez! ¡Víjate, Márquez! ¡No, nunca más! ¡Madame, mi corazón a sus pies! ¿Por qué no hacemos una fiesta? ¿Vamos a dar ejemplo al mundo casándonos? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Piedras, piedras, piedras! Quiero usted, corazón. ¡La muerte es eterna! ¡Balmonte, el rompecorazones! ¡Mertel! ¡Balmonte! ¡La vida se acelera cuando la muerte se torna espectáculo! ¡Bravo! ¡Mérdame, Márquez! ¡Márquez, Márquez! ¡Márquez, Márquez! ¡Márquez! Y ahora que los lazos ya no unen nunca a nadie, ¡Ahora que no confiaré ya nunca más en nadie! Me necesitas solo por los ojos, me necesitas solo por los ojos, a mí ya no me llames, a mí ya no me llames, a mí ya no me llames. ¡Márquez! 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 ¡Márquez!